Una nueva alerta por hepatitis aguda en niños ha surgido, ya que la Organización Mundial de la Salud ha reportado al menos 230 contagios de esta enfermedad. Los últimos países en registrar hepatitis aguda en infantes son Panamá, quien este jueves informó sobre el primer caso en un niño de dos años con hepatitis F4041, que corresponde precisamente a la alerta emitida por la OMS y la OEPS. El otro país en registrar su primer caso es Costa Rica, en una niña de dos años la cual estuvo hospitalizada, pero según informó la directora del Hospital Nacional de Niños del país Tico, la menor fue dada de alta, ya que había evolucionado bien y que los estudios realizados en ella habían resultado negativos. Europa es el lugar donde más se han reportado estos casos, en el Reino Unido con más de 100, seguido de España con 22. Hasta el momento, las autoridades sanitarias en Estados Unidos investigan si el origen podría ser un patógeno común llamado adenovirus 41. Este tipo de hepatitis produce amarillas de la piel, diarrea, vómitos y dolores abdominales.